El Centro de Incubación Empresarial Milla Digital de Zaragoza ha sido este viernes el escenario de la última jornada del curso Uso de Materiales Inteligentes para la Mejora de la Eficiencia Energética Urbana. Esta formación, incluida dentro del programa europeo MedMain, busca generalizar el uso de materiales frescos, cool en inglés, durante la construcción. En la primera sesión de la jornada la formación se ha centrado en detallar la influencia de estos elementos a través de las superficies de un edificio. Hay dos parámetros fundamentales a la hora de determinar cómo se calienta un edificio y las superficies de este edificio. Uno es la emisividad y otro es la reflectancia de ese material. Todo ello, estos dos parámetros que son muy fácilmente mensurables, medibles con equipos, nos permite conocer qué temperatura pueden alcanzar en unas condiciones estándar y de esa manera calificar qué tipo de materiales son más convenientes para que no se caliente demasiado. Además, en la segunda sesión la explicación se ha centrado en detallar el papel que desempeñan las ventanas para la eficiencia energética. Desde siempre las ventanas o todas las superficies cristaladas han tenido una mala fama en cuanto que han sido los elementos que más pérdidas de energía se producen en un edificio. Sin embargo, la tecnología actual ha evolucionado de tal manera que esta ya no puede ser un impedimento, todas estas superficies ya son capaces de absorber o rechazar la energía que no necesitamos. Finalmente, los participantes que han superado el curso han recibido un diploma acreditativo. Esta actividad ha sido organizada por Sarga junto con la Universidad San Jorge.